Advertencia, este contenido puede no ser apto para algunas audiencias, se recomienda discreción. Reddit pregunta, ¿cuál es un hecho horrible que una persona podría haber vivido feliz sin saberlo? a los perros les gustan los juguetes chirriantes porque imitan los gritos moribundos de sus presas, se lo he dicho a tanta gente y todos se enojan mucho por alguna razón. al menos cuando mi perro termina de matar sus juguetes, es verdad que los la mira para que recuperen la salud y que vuelvan a chillar. si está expuesto a la rabia, no tendrá absolutamente ningún síntoma durante meses, potencialmente. tan pronto como comienza a mostrar síntomas, va a morir, no hay nada que se pueda hacer por ti. vaya a la sala de emergencias si lo muerde cualquier animal salvaje que pueda transportarlo. la rabia es casi el peor camino a seguir, y eso es considerar morir de hambre, fuego, ahogamiento o saltar desde un avión. entras en el delirio y tienes un miedo profundo al agua, y mueres lentamente por falta de agua a medida que el virus irrumpe en tu cerebro, en el mejor de los casos, procedimiento de milo auque, terminas muerto. yo personalmente me dispararía si me diagnosticaran eso. no hay certeza de que el universo no terminará en los próximos 10 segundos. las nutrias machos son extremadamente sexualmente violentas y agresivas, un número significativo de nutrias hembras, crías de foca y focas bebé, si. crías de foca, mueren por el trauma causado por encuentros sexuales, a menudo forzados, con nutrias machos. las causas de muerte incluyen, entre otras, ahogamiento, perforación interna, y mordeduras. un mapache adulto puede caber dentro de su trasero, puede caber en un agujero de 4 pulgadas de ancho y su trasero puede extenderse hasta 9 pulgadas, es matemática básica. podría tener un aneurisma en su cerebro en este momento esperando a explotar y nunca lo sabría, su aorta puede hacer lo mismo si se agranda, en más del 90% de los casos, el primer signo de una aorta agrandada es que se rompe y muere casi de inmediato. debido a como cambia su percepción del tiempo a medida que envejece, suponiendo que viva una vida larga y de vejez, ha vivido la mitad de su vida percibida a los 25 años. creo que se debe a como vemos el tiempo en relación con nuestra vida total. como a los 15 años, un año es el 6,7% de tu vida, en comparación con 80, donde un año es solo el 1,25%, cuanto más viejo se hace, menor es el porcentaje anual. es por eso que los años pasan más rápido a medida que envejece. sin embargo, es solo una hipótesis. podría haber un estallido de rayos gamma viniendo por nosotros y no lo sabríamos hasta que todos literalmente hubiéramos sido borrados de la existencia. en todo momento, podríamos estar rodeados de seres de cuarta dimensión, pero simplemente no podemos verlos ni detectarlos de ninguna manera porque vivimos en la tercera dimensión, podrían estar observándonos y estudiándonos en este mismo momento, y quizás la razón por la que aún no hemos encontrado extraterrestres es porque son seres de cuarta dimensión. debido a la composición celular de nuestros ojos, vemos mejor con luz de bajo contraste en la periferia de nuestra visión, la forma en que funcionan las células significa que tienen una activación mucho más baja, por lo que en la oscuridad o entre diferencias monocromáticas muy pequeñas, verá mejor por el rabillo del ojo que su visión central, que está más orientada a la complejidad y el color. así que con eso en mente, teóricamente, si hubiera algo que pudieras distinguir por el rabillo del ojo pero no visible cuando lo miras directamente. realmente podría estar allí. existe una gran posibilidad de que los extraterrestres puedan estar mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros y nos enfrentaremos a la extinción si nos encuentran. y sin embargo, estamos tratando de encontrarlos. si los extraterrestres nos están observando, nos están viendo a pesar de la distancia de años luz que están en el pasado. si están a 65 millones de años luz de distancia, están mirando dinosaurios. si alguien cae de un edificio lo suficientemente alto, cuando golpee el suelo, sus huesos se agrietarán y se romperán bajo su peso, y sus órganos explotarán. creo que sus tripas también saldrán de su boca y ya no también. ese documental de bombero que capturó accidentalmente las únicas imágenes del primer avión golpeado el 11 de septiembre mencionó esto, hay un momento en que están en la planta baja de una de las torres antes de que se derrumbó, y puedes escuchar estos golpes increíblemente fuertes. el sonido provenía de los saltantes del edificio que golpeaban el concreto, sonaban como disparos, horrible. hay un pequeño pez parásito llamado candirú que puede nadar por su pene y engancharse para comerlo desde adentro, vive en el amazonas. algunos animales, especialmente los demonios de tasmania, tienen un cáncer que puede propagarse entre las especies a través del contacto con fluidos corporales. imagina eso en humanos. el polvo de diamante es un veneno horrible, cuando se ingiere, su cuerpo no puede redondear los bordes afilados como pueda hacerlo con el vidrio, se aferrará a su interior, los movimientos musculares de sus intestinos rasparan su interior, las partículas de polvo serán empujadas más y más hasta que muera de hemorragia interna. tarda meses en morir de esto y tendrá un dolor inmenso, una vez dentro de usted ya no se puede hacer nada. cuando una araña errante brasileña muerde a un macho, puede producir erecciones largas y dolorosas que duran horas y horas, son mortales, pero si, esto puede suceder antes de la muerte, por lo que se, que fácilmente podría estar mal, es menos una erección, y más que su pene se hincha con una presión dolorosa como un hervor ya que los efectos hemotóxicos causan un aumento masivo en el flujo sanguíneo. pero quiero decir, si te gustan los pipis bioquímicos y tortura de bolas, haz lo que te guste bebé. existe un arma biológica que consiste en un virus que, si se libera, mataría por completo a toda la población humana, y presumiblemente un porcentaje ridículamente alto de todos los seres vivos en la tierra. esta masacre es solo un pequeño error lejos de suceder. la enfermedad de Romberg puede hacer que todos los tejidos de la mitad de la cara se contraigan espontáneamente, esto incluye huesos. hay miles de millones de personas en el mundo, lo que significa que hay personas que ni siquiera sabrás que existen, vivirán sus propias vidas independientes sin nunca haber visto o escuchado sobre ti y vivirá sin saber de su existencia. en los años 60 hubo un experimento y para intentar enseñar a los delfines a comprender el inglés, incluso yendo tan lejos como para tratar de enseñarle a hablar inglés en sí. el experimento salió mal cuando una de las personas que trabajaba en el experimento, Margareta Welovat, comenzó a tener relaciones sexuales con un delfín llamado Peter, algo que, según ella, inició. al mismo tiempo, una de las otras personas involucradas, el neurólogo John Lilly, recibió luz verde para comenzar a experimentar con LSD, por lo que también decidió usar LSD en el delfín. debido a un corte gigantesco en la financiación, se vieron obligados a moverse, y el delfín se mantuvo en condiciones horribles, y se lo llevaron a su entrenador, amiga con beneficios Margareta y se suicidó ahogándose. la humanidad está constantemente al borde de ser aniquilada, ya sea de armas nucleares o del supervolcán de Yellowstone, podría suceder en cualquier momento y no habría nada que nadie pueda hacer al respecto. cuando un dragón de cómodo te muerde, envía una sacudida compleja de veneno y bacterias extremadamente desagradables debajo de tu piel, ni siquiera poseen cepillos de dientes en la mayoría de los casos, estos tipos no pueden moverse muy rápido, pero no tienen que hacerlo, porque después de que salgas para escapar del lagarto gigante, tu propia adrenalina hace que las toxinas corran por tus venas, y en unas pocas horas estarás retorciéndote, más enfermo de lo que creías posible, el dragón de cómodo sigue tus huellas casualmente en la arena y te traga como un pop tart mientras miras impotente, de nada. el hecho de que el gobierno haya pregrabado emisiones en casos de emergencia, incluyendo que hacer si los extraterrestres atacan. al menos en los Estados Unidos, el acto de comer carne humana es legal, la parte ilegal viene en la cosecha de carne humana, sin embargo, si su víctima está dispuesta, está viva en el momento en que la talla, y está viva después, entonces ese brazo o lo que sea que haya quitado es justo para comer, y no es ilegal. y hay una historia de un tipo que perdió un pie y luego hizo tecos con la carne. Puedes arrancarte los dedos de las manos como si fueran zanahorias, hay una respuesta instintiva en tu cerebro para abstenerte de morderlos si intentas esto, entonces, aunque tus dedos son similares a las zanahorias de esa manera, es mucho más difícil para ti decirte que te muerdas los dedos. el asesino en ese viejo emetendi era dueño de un puesto de comida y vendía hamburguesas que combinaban carne de animal con la carne de sus víctimas a clientes desprevenidos. toda la paradoja de Fermi, básicamente establece que hay alguna razón por la cual no hemos contactado hemos sido contactados por la vida extraterrestre, algunas de mis hipótesis favoritas son que la vida inteligente busca destruir a otros, todos están escuchando pero nadie está transmitiendo, la tierra se está quedando deliberadamente sola, solo para observarnos en nuestro hábitat natural. luego, por supuesto, está el gran filtro que dice que algo está matando a las civilizaciones antes de que estén lo suficientemente avanzadas para la comunicación interestelar. que algún día todas las estrellas del universo agotarán todo su combustible, dejando todo el universo frío y oscuro para siempre. cuando alguien es parcialmente aplastado por algo extremadamente pesado, como si una viga gigantesca cayera en el torso inferior de una persona, esa persona no morirá. el peso pesado interrumpe la circulación, causando que solo se filtre en unas pocas onzas de sangre. sin embargo, una vez que se quita el peso, la persona muere casi al instante, toda la sangre brota como un globo de agua roja reventado. Isashi Auxi recibió la dosis más alta de radiación jamás observada en un humano. pasó por horribles efectos del envenenamiento por radiación, algunos de los cuales nunca se habían observado. el cierre de los órganos internos, el recuento de glóbulos blancos cerca de cero, la eliminación completa de su ADN. quizás el efecto más perturbador fue que su piel comenzó a pelarse y pudrirse. los médicos trataron de realizar injertos de piel, pero debido a la filtración de líquidos de sus poros, los injertos no tomaron. el día 59 de su tratamiento, su corazón se detuvo tres veces en 49 minutos, causando daños severos a su cerebro y riñones. solicitó muchas veces que se le permitiera morir, y dijo que ya no quería ser conejillo de indias. lo mantuvieron vivo durante 83 días, en parte debido a la solicitud de su familia, en parte debido a la oportunidad de investigar el envenenamiento por radiación. en sus últimos días, fue descrito como un cadáver podrido con un corazón que latía. muchas gracias por ver, si el vídeo te gustó, deja tu like, y suscríbete para ver más contenido de reddit, hasta luego.